Que bebé, que bebé, que bebé, que gola, no la voy a rolar Para que todos andemos igual Y que hasta el cielo nos mande a volar No sé si seamos a buena, pero sé que es producto local No es morada menos medicinal Pero seguro que nos va a pegar Me pegó y solo vio volando el humadero Hace tres horas que este viaje empezó Y de los plebes solo vio la risión El avión se apasa en China y voy volando a Capón Uno de los plebes dormido quedó Es muy probable que fuerte le pegó Manejando por las calles seguido me verán bien rey la A marihuana traigo pa' pasear Quemando las patas de Satanás Lo presumo de brillantes pero sale pa'l gallo y pa'l pan Aunque el gallito es lo más esencial El panecito es para el avión bajar Ya baño, mañoso, me robó el encendedor Y este gallito apagado quedó Y a la patrulla un chota ya me subió Me sonció Los ojos rojos me vieron al pasor Y aquí se termina este corridón Ahora mi viajecito es pa' la prisión Yo soy la mano ahora